Tenemos ahora la firma de este convenio con el secretario. El tener este convenio con la corporación y directamente estar trabajando con Aragón Radio, pensamos que es un tema fundamental porque nos va a permitir hacer que esta comunidad iberoamericana, comunidad de hispanohablantes, se amplíe y podamos estar en tiempo real en contacto unos con otros para trabajar en los temas que son estratégicos desde nuestro punto de vista educación y formación. El compromiso de Aragón Radio como servicio público es el de facilitar que Virtual Educa y sus proyectos educativos, esos proyectos que deben llegar a todos los lugares del mundo latinoamericano, puedan hacerse realidad. Y vamos a contribuir desde ese punto de vista a que los hispanohablantes puedan superar lo que viene a llamarse la brecha digital y las deficiencias educativas que en muchos países todavía persisten. Bueno, bien, esto no era bueno y gracias. No, no, a vosotros. No, 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 no. Gracias.